Dejar tu coche en los parquímetros aquí en la Ciudad de México no solo cuesta dinero, nadie, absolutamente nadie, se hace responsable de los robos. Estacionar su auto y pagar en estas calles, más que una situación cómoda, es un pase para el robo de autopartes. Esta situación ha sido denunciada por vecinos y oficinistas de la zona, quienes ya no aguantan a los delincuentes. Pues mal, ¿no? Muy mal, porque uno busca una cuota accesible para estacionarse y todavía te va a salir más caro, ¿no? Ahí sí estoy en desacuerdo con el gobierno, y lo he pensado muchas veces de que lo dejan en la calle y uno está pagando y no tiene ninguna garantía de que el coche lo encuentre uno bien. Estacionarse en el sistema Ecopark no garantiza que su coche esté seguro, y mucho menos que se responsabilicen de un robo. No incluye un seguro, ¿no? No está planteado el que tenga un seguro en donde se puedan llegar a reemplazar este tipo de incidentes que ocurren tanto en zonas Ecopark como en zonas que no tienen Ecopark. Sin embargo, autoridades llaman a denunciar este delito, que ha aumentado en un 127% durante enero y febrero de 2017, según cifras de la Procuraduría Capitalina. Es fundamental que cuando a alguien le roban un autoparte, un espejo, unas calaveras, una parrilla, que levanten denuncia, que no recurran a mercados secundarios. Por su parte, la Policía Capitalina no ha desplegado operativos especiales en las colonias Roma Norte y Cuauhtémoc, donde se han reportado en los últimos días el robo de algunas autopartes. Eso lo determina el mando, no sé cómo está esta zona. Nosotros nada más nos dedicamos aquí a lo que es los parquímetros. Así, pagar por estacionar solo ayuda a que se recauden más de 111 millones al año para rehabilitar colonias como Roma y Condesa. Irving Pineda, Azteca Noticias.